Veamos si Panda aprendió algo de su Winner Semis contra Gilean. Hizo muchos res, se vio muy agresivo. Veamos si ahora se calma más, juega paseando sus backers y no arriesgándose tanto. Ahora tenemos a Gilean. Ahí están diciendo que quieren ver a la Sheik de Gilean contra Far. Igual debería intentarlo, pero ahora estamos con este muy buen golfe. Ahí está, finalmente. Una gran ventaja por parte de Gilean. ¡Uy, qué buen res! Panda respondió de inmediato. Gilean debe cuidarse de eso. Panda, un toquecito. Sidesmash lo hizo muy seguro, no pudo castigarlo Panda. Gilean lo que hace cuando Panda quiere acercarse, se hace para atrás lanzando un fair o lanza un jab. No permite a Panda acercarse para nada. Y desde ahí aprovechando el rango que tiene Marte en sus ataques normales. Muy bueno, lee el rol. Muy buena oferta. Ahora se siente que Panda sigue con vida. Veamos, va por un up tilt. Sidesmash. No puede castigarlo otra vez Panda. Y ahí Gilean bloqueando sus entradas con jabs, con fort tilts. Como sea, pero que no se me acerque la pelota. Y el fair logra matarlo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nuevamente Gilean con los fairs. Poniendo una pared en frente de Panda no puede pasarlo. Exactamente. Ahí viene el... A nada de pegar ese... Primer Sidesmash que castiga a Panda. Lo está espaciando muy bien Gilean. Nuevamente el Sidesmash ahí. Se sigue buscando. Muy buen movimiento. A diferencia del set pasado, no le están castigando los Sidesmash. Porque Puff no es tan rápida. Efectivamente. Oh, backdrop. Lee el rol. Tardó un poco en hacer el Sidesmash. Y ahora buscando los uptits para matar. Ahí está. Sobrevive. Sobrevive Panda. Muy buen DI. ¿Otra vez el fair? No. A Panda le está costando mucho trabajo acercarse. Tal vez... Simplemente no lo deja... No lo deja hacer su juego. Tal vez Panda debe tratar un stage más chico. Gilean está... Tiene todo el control del stage. No deja que se acerque. Ahí está. Ahí está. En Sidesmash. En Sidesmash. En Killian. Parece que... Parece que este juego... Este juego uno va a ser para él. A menos de que... A menos de que consiga un rest. A menos de que Panda... logre remontar. Con esta última vida. Que puede hacerlo. Veamos si trata de hacer otro de esos Falling Upers al rest. Muy bien. Y ahí está. Exacto. Y muy importante. Murió... Hacia arriba. Lo que le da suficiente tiempo a Panda... De despertarse después de usar su rest. Aquí... Solamente necesita... Otro setup más. Otro agarre. Un Falling Upers. Cualquier cosa que... Que le de otro rest. Y ahí termina. Tiene que tener mucho cuidado Gilean. Nuevamente el Sidesmash. Con la ventaja del porcentaje Gilean. Pero eso no importa cuando Panda puede hacerle un rest. Así es. Buscando el Up Tilt. Ahora... Tiene que tener cuidado Panda porque... Oh... Exacto. Eso es más... Además si le hace demasiado daño Gilean... Y ahí termina. Ahí tenemos el setup de Side B a Up Tilt. Side B a Up Tilt. Veamos que Stage escoge Panda. No creo que deba volver a Final pero... Veamos que hace. Si lo hace vuelve a Final. Vuelve a Final Panda. Él está seguro de que aquí... Es donde tiene la mejor oportunidad para vencer a Gilean. Al final de ese juego si se veía mejor. Así que... Tal vez... Ya encontró la manera. Pero ahora Gilean... Muy buenos grabs... Se pone en la ventaja. Tapándolo con el Jab. Poniéndole una barrera con su espada. Para que no se acerque. Para que no haga nada. Vemos como Panda se agacha. Atrasando de que Gilean haga un grab. Y haga un rest Panda. Y ahí tenemos el 0. Ese Side B a Up Tilt. Está funcionando muy bien a... A Gilean contra el gilipo de Panda. Una vez que llega al porcentaje. Es todo lo que hace. Buscar el Side B. Panda tiene que darse cuenta de eso. Y ahora... Se responde a buscar. Una gran ventaja por parte de Gilean. Apenas 12%. Y Panda ya está en su segunda... Tercera stock. Tercera stock. ¡Ay! ¡Falló el agarre Panda! ¡Oh! Muy bien Gilean. Esperando la rodada. Panda se está empezando a esperar un poco. Eso es... Eso es muy malo para él. Es lo que digo. Panda no puede acercarse contra él. Ahí vemos como Gilean no le importa. Él solamente... Mueve su espada y no puede acercarse. Te va a esperar a que estés en el rango indicado para meterte un típer. Sí, y ahí tiene un buen sidesmash. Ahora dos stocks de ventaja, prácticamente casi nada de porcentaje. Pero veamos si consigue este edgeguard. No puede. Puede lograrlo todavía. Zamorita. Mi hermano es Zamorota, yo soy el chico. Pero ahora no pudo venir. Y ahí en sidesmash, cuatro stocks por parte de Gilean. Se está viendo bastante, bastante convincente Gilean aquí. Ahí apenas la primera stock le quita. Apenas la primera vida. Apenas la primera vida. Veo muy difícil que Panda gane esto. Incluso con unos rest, Gilean solo ocupa un poco de porcentaje y no podrá hacer el rest Panda. Pero todavía puede hacer Panda es tratar de llevar a Gilean a la orilla, sacarlo. Sí. Y tratar de evitar que regrese. Unos buenos edgeguard pueden volverlo a esto. Pero Gilean muy paciente. No va a dejar que eso pase. Buen sidesmash. Sidesmash. Mucho porcentaje en Panda ya. El rol. Y eso es todo. 2-0 favor Gilean. 2-0 Gilean. Panda al borde de la eliminación. Creo que ahora Panda se da cuenta de que tiene que ir a otro stage. Ok. Ya cambia a Fox. Cambia de personaje y del stage. De stage. Ok. Veamos. Vamos a ver qué puede hacer Panda con Fox. Panda también es conocido por tener un buen Fox aquí en Mexicali. Incluso ha ganado sets a Gilean con puro Fox. ¡Oh, cuidado! ¡Dayó Gilean el downer! Yo pensaba que se iba a atorar abajo Panda. ¡No! Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ambos están fallando sus edgeguard. Esto puede ser. Esto puede ser. Fin y ya. No tenía brinco Panda no se dio cuenta. Sin salto. La paciencia. Ya. Va a Lash Attack. Un Shine. Uy, trató de buscar el Shine, pero Gilean logra agarrarse de la orilla. Como muy buen backer. Mal DI de parte de Gilean. Y eso le cuesta la vida. Demasiado fácil ese fair a downer. No debí ser así en la orilla. ¡Uy, cuidado! ¡Tonter! No, no. Este puede ser. ¡Uy, falló el Ropín! Un error raro ahí de parte de Gilean. ¡Uy, pudo haber hecho un downer! Trató de bajarse con el backer, pero el Side-B de Panda fue muy rápido. Le lee el recovery. ¡Uy, muy buena tech de Panda para seguir en el juego! Tiene que mantenerse vivo Panda. Muy raro ese Side-B. Trató de escapar, pero Gilean simplemente no lo deja. Trató de agarrarlo del Firefox. ¡Upp-B otra vez! Gilean tratando de jugar con su comida ahora. ¡Oh, el Dancing Blade consigue la muerte! Y en Dreamland. Creo que Gilean ya se siente muy confiado de que le va a ganar a Panda aquí. Pero Panda todavía puede remontar, así que... Gilean ya está pensando en cómo le va a ganar al Far. Ya se siente seguro. ¡Eso puede ser! ¡Una oportunidad de Gilean, eso puede ser! ¡Una oportunidad de Gilean, eso puede ser! ¡Una edgeguard! ¡Eso es todo! ¡Y eso es todo! ¡Y eso es todo! ¡Y se acabó! ¡Gilean! ¡Gilean gana a Panda 3-0! ¡Panda enojadito! ¡Panda enojadito! Y anda muy dominante. Contra su Puff, contra su Fox. En la tarde la semana pone su Fox Fox.